Quiero dar la bienvenida a José Luis Esper, para charlar un poco de la situación económica, de esta posible o no salida, que se piensa o no se piensa. José Luis, ¿cómo te va? Aní, ¿cómo va? Y te saluda, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, José Luis, te he escuchado en diferentes lugares, te he leído también, y te noto preocupado, ¿no? Porque sos de estos que están batallando con no darle prioridad solamente a la salud, sino también empezar a mirar la economía. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy? Bueno, yo a los nueve días que se anunció la primera etapa de la cuarentena, escribí una nota en Infobae donde planteaba mi discrepancia con el presidente, plantear como una dicotomía, como si fueran enemigas la salud y la economía. Yo lo que decía, aún sin cuestionar la cuarentena decidida por el gobierno, que es un tema muy, muy decidido en base a cuestiones médicas y epidemiológicas, de las cuales yo no entiendo, pero una cuarentena de este tipo, lo que había que tener claro, por lo dura que era, dado que estamos cuarentenando a toda la actividad económica del país, o sea, no la estamos dejando trabajar porque está encerrada en su casa, iba a traer como consecuencia un derrumbe en la actividad económica, un derrumbe de la recabación de impuestos del Estado, un problema fiscal enorme para el Estado, que iba a requerir de muchísima atención de parte del gobierno. Entonces yo lo que decía, miren, ok, yo no cuestiono la cuarentena, que ustedes han decidido, pero cuidado, no subestimen las consecuencias económicas de esta cuarentena. Obviamente que en otros países donde la cuarentena ha sido menos dura que acá, por ejemplo Estados Unidos, la cantidad de muertos ha sido tan tremenda que hay fosas comunes. Lo que digo es, cada decisión tiene sus costos gigantescos y hay que ser coherente con eso. Entonces en materia económica mi preocupación sigue intacta. El economía se está derrumbando, la gente no llega a fin de mes, la gente no está facturando, la pedicura no tiene clientes, el oftalmólogo tampoco, el odontólogo tampoco, algo tiene que hacer con la gente esa, ¿sabes qué? Bueno, debe ser difícil, no debe ser para nada fácil. De hecho el presidente de la Nación dijo, no me corran con el tema económico, lo citaste recién, como también decir qué es lo prioritario ahora. Yo entiendo que me parece que esto va un poco a proyectarnos y no sé si tiene que ver este análisis con esta falsa calma de creer que en la Argentina todavía lo peor no llegó o no pasó. A nivel económico, ¿crees que lo peor pasó, lo peor no pasó o lo peor es lo que realmente viene que no lo estamos hablando? Bueno, en economía vos tenés como dos mundos, el mundo financiero, el mundo del dólar, el mundo de las tasas de interés y el mundo de la economía real, o sea el mundo del trabajo, de la producción, del empleo, de la pobreza. Yo diría, en el mundo financiero los efectos ya los estás teniendo, no de la cuarentena sino del problema económico que tenemos. El dólar libre blanco está ya cerca de 110 pesos. El dólar negro, el blue, sigue ahí dando vueltas cerca de 88, 90 porque no hay operaciones directamente porque los bancos todavía no pegan. No hay operaciones. Entonces el mundo financiero ya está en problemas serios, te diría, con un dólar, te repito, de 110, el blanco libre. ¿Te subís el concepto? Para el mundo de la economía real recién empieza a caer, recién empieza a caer. Ahora, ahora... La economía real recién. El comercio, por ejemplo, en lo que va del mes de marzo ya ha caído más de 50%. Fíjate que en marzo tuvo solamente 10 días de cuarentena y aún así el comercio ha caído en promedio 50%. Ya empieza a haber concursos de empresas, periodos de suspensiones, bajas de salarios. O sea, la economía real recién empezó a empeorar y claramente ahí todavía no hemos visto lo peor, sin duda. ¿Sabés que ayer hablábamos con Anamá Ferreira que estaba realmente preocupada por el no acceso al crédito, por no poder destrabar también en su rubro, como lo hemos charlado también ayer con Sergio Massa, que él está ahora trabajando en un proyecto para patear de acá 120 días por lo menos el pago de impuestos a diferentes empresas. ¿Crees que el gobierno tiene un plan económico o lo tapa a la cuarentena? Porque también se habla de eso, ¿no? Como decir, nos abocamos al tema salud porque lo económico no está trabajado, no está proyectado o simplemente no se puede proyectar. No, cuando vos tenés una pandemia, olvídate del plan económico. En una pandemia se trata de apagar el incendio de la salud, ese es el incendio que provoca una pandemia en la salud, y se trata de minimizar los daños colaterales, de apagar el incendio en la salud, que son los daños sobre la economía. Entonces es contradictorio lo que estás planteando, José Luis, porque recién dijiste, digo, en el caso de la pandemia estás de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, y por otro lado decís, bueno, hay que ayudar a esa gente que ahora no está recaudando. No, no es contradictorio lo que te digo, es simplemente ser coherente. Si vos cerrás con una cuarentena como la argentina, la consecuencia es el derrumbe económico de toda la actividad del sector privado, y vos tenés como Estado, ahí es donde aparece, tiene que aparecer el Estado, en el salvataje del sector privado. Acá lo que el gobierno debería tener claro es que con la cuarentena decidida hay un derrumbe de la actividad económica, hay un peligro de que desaparezca el sector privado. El comerciante no vende, el productor no produce, el autónomo no factura, el monotributista tampoco. Entonces vos tenés que salir al salvataje urgente de toda esa gente. Simplemente hay que ser coherente. El conflicto se resuelve no dejando de lado la economía, dedicándote solamente a la salud, sino dedicarte a la salud como quieras dedicarte, y también a tener al mismo tiempo en cuenta la economía. Por ejemplo, yo creo que el gobierno ha hecho bien, falta implementarlo y falta ser más agresivo todavía con dos cosas. Una, el ingreso familiar de emergencia, eso debería extenderse a todos los monotributistas y también extenderse a los autónomos. Y también, está bien, pero debería implementarse rápidamente y ser más generalizado, el subsidio aparte de la planta de salario de las pymes. Las pymes hoy no están facturando nada, muchas están al borde de la quiebra. Hay que hacerse desde el Estado cargo, en la emergencia, la emergencia, esto no es un concepto filosófico, sino en este incendio que es la pandemia, el Estado debe hacerse cargo claramente de parte de los salarios del sector privado. Ahora, ahora, como todo esto implica más gasto del Estado, y por lo tanto puede implicar más déficit fiscal, o mejor dicho, va a implicar más déficit fiscal, hay que tener cuidado de qué manera se va a financiar ese mayor déficit. La emisión monetaria es el candidato hoy, prácticamente sin discusión, porque el gobierno no tiene crédito. Por lo tanto, el gobierno no debería profundizar el default de la deuda para tener abierta otra canilla de financiamiento del mega déficit fiscal que se vecina, por la caída en la recaudación, porque la gente no está trabajando, no puede pagar impuestos, ni tiene por qué pagar impuestos, y por el aumento de gastos en los cuales va a incurrir el Estado para salvar el sector privado. Otra cosa que debería hacer el gobierno es rápidamente facilitar que las empresas cierren el acuerdo salarial y de condiciones de trabajo en la emergencia que la empresa pueda realizar y pueda pagar, para evitar despidos y para evitar quiebres de empresas. Buenas tardes. Siguiendo justamente con ese hilo conceptual. El Papa Francisco habló hace muy pocas horas, el domingo de Pascua, de la necesidad de la condonación o perdón de la deuda por parte de los entes multilaterales de crédito. ¿Hay una posibilidad por ese lado? ¿Cree que hay una coyuntura dispuesta a que en una tragedia mundial el FMI, el Banco Mundial y tantos otros cambien su mirada sobre los países emergentes? No lo sé, es un tema muy político, se me escapa a mí como economista profesional, es una decisión, es como un acuerdo con el fondo. En medio de una decisión, de una discusión de acuerdo con el fondo, usted me preguntara, ¿va a salir o no? Y no sé, es una decisión política. Y una curiosidad en este sentido, por lo tanto, perdón. Ahora, debo decir esto, sobre el caso Argentina. A ver, la deuda, la deuda, no nace de un repollo. O sea, no es que los países nacen con deuda, así como cuando nacemos, si es chico es normal, tiene dos ojos, dos brazos, etc. Las deudas ocurren como consecuencia, usted acumula durante muchas décadas desequilibrios, desequilibrios fiscales en particular. Entonces, si la deuda es impagable, es como consecuencia que hemos gastado mucho más de la cuenta, particularmente el Estado. ¿Pudiste comunicarte con Alberto Fernández? ¿Pudiste comunicarte? ¿Hablaste con él? ¿Sobre este tema? ¿Sobre todos estos temas? Sí. No, no, no. ¿Intentaste? Intentar, intentar de comentarle cosas, sí, 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 hice comentarios, sí, pero no nos hemos reunido. Eso voy, ¿no? Si te llamo el presidente de la nación. Digo, has sido candidato a presidente, José Luis, ¿no? Y sos un actor importante en la sociedad argentina, como muchos economistas que permanentemente están desde este lado tratando de generar estas soluciones. Si te convoca el presidente de la nación ahora de una mesa de especialistas de economía, le dice vengan acá, vengan a Olivos, vamos a presentar un plan, vamos a trabajar en esto, ¿estarías dispuesto a colaborar con el gobierno? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. A ver, yo fui, creo que, si no fui el primero, fue de los primeros economistas que sugirió que el presidente, así como tiene una mesa de referentes o sabios, no sé cómo llamarlos en materia de salud y de sanitario y problemas sanitarios y pediomiólogos, debería tener también un consejo asesor en materia económica porque, repito, como hay tensión entre salud y economía en el medio de esta pandemia y su cuarentena, hay que resolverlo de una manera muy equilibrada. Y yo, por supuesto que si el presidente quisiera tener una opinión, pero la tendría en el acto. Por supuesto que sí, porque la gran preocupación mía es que la gente en el sector privado, que es el que está en riesgo de quebrar, deje de sufrir lo que está sufriendo hoy, o si sufre, que sufre lo menos posible. Solo una acotación, perdón, antes de la pandemia el presidente convocó al Consejo Económico y Social y muy pocos lo atendieron, hasta el mismo Lavaña dijo, no creo que sea momento porque... Para mí no cambia más, ¿no? Ojo, no estoy quejándome de eso, sino que están todos sobre No, pero está bueno que lo digas públicamente también. Si me llamo, lo atiendo o puedo oír. A ver, el lado obvio. José Luis, le quería preguntar. El presidente hace muy poco dijo claramente que no podía bajar los impuestos porque se quedaba sin fondos, ¿no? Digamos, se quedaba sin recaudación. ¿Cuál sería la manera? Porque también se habla de emisión y también he escuchado algunos economistas hablar de cuasimonedas, tal cual. ¿Cree que ese sería el camino justamente para poder dar oxígeno por lo pronto a las pymes o a algunas empresas? Bueno, vamos por partes. El presidente, usted dice que dijo, y yo lo he leído, que no puede bajar los impuestos porque se queda sin recaudación. Vamos a ser realistas. Por eso digo acá, no se trata de ideología esta situación de la pandemia y la cuarentena, sino de ser coherente, ser realista, tener sentido común. Dejemos el lado de la ideología, utilicemos el sentido común. Si usted ha decidido una cuarentena donde a toda la gente de trabajo, al comerciante, al productor, al industrial, al autónomo, al monotributista, lo encierra en la casa y no produce, dígame qué impuesto va a pagar esa gente. Entonces, esto de bajar impuestos es una frase en el aire que no tiene mayor sustento. La gente no va a pagar impuestos porque no está trabajando. Usted lo que podría hacer como gobierno en todo caso es ser realista, dado que la gente como no trabaja o se está fundiendo en lo mejor de los casos, no va a pagar impuestos, o no va a pagar todos los impuestos, es adecuarse y decir, mirá, como vos no vas a pagar los impuestos, no quedás endeudado con AFIP o con ARBA, con quien sea, hacia el futuro. Te doy un perdón por los impuestos que no vas a pagar, porque la gente, entre comer y pagar impuestos, ¿qué te crees que va a elegir? Con todas las razones. No, totalmente, pero él dice que no tiene un peso. Fue clarísimo, dijo. No tengo un peso para pagar justamente después. Pero las cosimonedas. Le hago dos cosas. ¿Tú crees que sí? No habría que emitir cosimonedas. Las provincias tuvieron un montón de plata en los últimos cuatro años. ¿Sabes cuánta plata recibieron? Pero Córdoba ya tiene preparados. Bueno, sí, bueno. Está mal, está mal. No habría, o sea, no habría que hacerlo. No, porque ¿sabes qué? Yo volví a la época, me acuerdo, de los lecores, lecores, patacones. Acá lo que está en peligro no es el Estado, en sus tres niveles, nación, provincias y municipios. Acá lo que está en peligro es la gente de laburo, el comerciante, el industrial, el monotributista, el autónomo. A esos hay que salvar, no a las provincias emitiendo cosimonedas. Porque las provincias, en los últimos cuatro años, desde que la Corte correctamente, a fin de 2015, decidió reponer la coparticipación federal impuestos, recibieron cuatro billones de pesos de fondos coparticipados. Plata, plata para gastar. Me va a decir que no pudieron haber hecho ningún ahorro en cuatro años de esta plata, que no pensaban que le iban a recibir en el fondo. Hay muchas provincias de ciudad, ¿cómo lo va a hacer? Se debería haber ahorrado para poder pagar su cuenta. Porque ahora, repito, es el tiempo de la gente de laburo, no de los Estados, no del político de turno. Espera, ¿cómo lo va el doctor? Quería preguntarle algo. No hay que dársela al Estado. Quería hacerle dos preguntitas. Una, pasamos de una cuarentena obligatoria a una cuarentena administrada, de alguna manera. Mi primera pregunta, ¿cuál es su posición respecto a esto? ¿Considera que está bien esta cuarentena obligatoria o cómo hubiera actuado usted de esa manera? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta que tengo respecto a los bancos. Y no lo hablo por otros, sino lo hablo por mi actividad también, donde las pymes se están de alguna manera viendo negadas respecto a los créditos. ¿Qué considera usted respecto a esto que están haciendo los bancos? Contesto a la primera y después te contesto a la segunda. Sobre la primera, mira, no voy a opinar si aflojar la cuarentena no está bien o mal. Sí te voy a decir, simplemente porque me interesa que la gente deje de pasarla mal como lo está pasando, que sepa que esto de la cuarentena no es un camino de una sola vía. Podés llegar a ser varias siglas y venidas. ¿Qué te quiero decir con esto? Argentina arrancó con una cuarentena muy dura. Estados Unidos, por poner un ejemplo antitético, polar, la inversa, arrancó con una cuarentena recontrablanda. Como en Estados Unidos le explotó la cantidad de infectados y de muertes, hubo un momento que apretó la cuarentena, cerró la cuarentena. Argentina arrancó con una cuarentena al revés de los Estados Unidos muy dura, muy fuerte, muy cerrada. Ahora, como consecuencia del derrumbe de la actividad económica que la gente no tiene que comer, la va, parecería ser que la va a aflojar. En los hechos están ocurriendo. Sobre gobernadores de provincia, intendentes, incluso el tránsito es un tránsito mayor al que había antes. O sea, en algún lugar la cuarentena ya se está aflojando. Lo que te quiero decir es que no descartemos que este aflojamiento que puede darse de la cuarentena provoque un shock de infectados, una suba de los infectados y de las muertes que después te haga volver para atrás y volver a la cuarentena dura. Y esto no significa ni un fracaso de la cuarentena dura por la caída de la actividad económica, ni un fracaso de la cuarentena más blanda si es que se lleva a cabo como consecuencia de los mayores desinfectados. Entonces, estemos preparados para que hasta que aparezca la vacuna, esto va a ser ida y vuelta, ida y vuelta. Es largo y es difícil. ¿Y los bancos qué pasa? ¿Están en cuarentena en base a los préstamos o qué? Mirá, los bancos, yo creo que, a ver, la gente que se está fundiendo en el sector privado porque no cobra un banco, ¿vos crees que se van a endeudar al 24% para pagar salario? Pero no es solo eso, José Luis, sino que te piden muchísimos requisitos. Y no va a pedir un crédito para cualquier pyme, te piden declaración. Mirá, separemos los tantos. Para que los bancos te presten sin requisitos, a ver, los bancos con capital propio o con recursos provenientes de los depósitos de la gente, te van a pedir hasta el grupo sanguíneo, con toda la razón del mundo, porque si te están prestando con la plata los depósitos de la gente, ellos tienen que estar seguros que van a poder devolver los depósitos de la gente, te van a pedir hasta el grupo sanguíneo. Si no queremos demasiada condicionalidad, y yo estoy de acuerdo con eso, para que los bancos presten, de nuevo, es el banco central el que tiene que ir a poner la plata al banco para que el banco preste con redescuentos esa plata sin demasiada condicionalidad y sin tasa de interés, yo diría tasa de interés cero. Ahora, como esto tiene que cerrar por todos lados, porque si critico al presidente por considerar antitéticos la economía y la salud cuando son complementarias, también yo tengo que ser coherente y decirte, guarda que si hacemos explotar el déficit fiscal como está explotando y el único mecanismo de financiamiento del déficit y es la maquinita de emitir, guarda con los precios, guarda con el impacto que eso puede tener en la pobreza. Por eso digo, la política y la parte del Estado que no está trabajando debería bajarse los sueldos para que el déficit no sea tan alto. No lo van a hacer. Para que el déficit... Ok, si no lo hacen estamos en un problema serio, porque te cuento, ¿cuál es el argumento por el cual el odontólogo, el pedicuro, el fisioterapeuta no va a cobrar un mango porque no trabaja porque está cuarentenado y el empleado público que está cuarentenado, la parte del empleado público que no está produciendo nada, ¿por qué va a cobrar el 100% del salario Pero ¿por qué siempre la variable de ajuste experta es el salario de la gente cuando con la inflación y con un dólar que usted dice, a 110 ya le van a pegar un sacudón en la góndola? ¿Por qué siempre que hay que buscar una variable de ajuste, nuevamente se cae sobre el salario de la gente? ¿Qué opina sobre el impuesto a las grandes...? ¿Cuándo dije yo eso? Acabas de hablar de que tiene que haber... No, estoy diciendo... No, no, no. Espera, espera, espera. El cuento mío siempre es redondito, equivocado no, pero es redondo. Yo lo que digo es, el pedicuro en el sector privado, el comerciante, el dueño de un bar... ¿Y los bancos? Está claro. ¿Y los bancos no? Entonces, yo digo, para evitar, para evitar que esa gente sufra una doble fractura, que no cobra nada y encima que le explote el nivel de precios, usted tiene que controlar el déficit fiscal. Una manera de controlar el déficit fiscal es bajar aquel gasto que se puede bajar. Entonces, yo digo, la parte del Estado que no está funcionando, que no cobre el ciento por ciento de los ingresos que están ahí. ¿Y el impuesto a las grandes utilidades y fortunas? Un segundito, un segundito que termino con esto. Mantenga el gasto en salud, mantenga el gasto en seguridad y el resto del gasto usted puede bajarlo porque no está produciendo nada. Sobre el impuesto a las grandes fortunas me parece ridículo. ¿Qué quiere que le diga ridículo? Estar hablando de suba de impuestos hoy, hoy, estar hablando de suba de impuestos me parece absurdo y desviar la atención. Y el segundo motivo por qué me parece absurdo es por la magnitud. ¿Sabe cuánto es el problema fiscal que Argentina va a tener por la caída en la recaudación, por el derrombro y la actividad económica por esta cuarentena? Mala suba del gasto público que está habiendo para salvar el sector privado. De cerca de dos a dos billones y medio de pesos. Dos a dos billones y medio. Son el número dos y doce ceros. Esos son dos billones. ¿Sabe cuánto el mejor de los pronósticos que hay sobre la recaudación de este impuesto? Es el 10% de eso. Entonces nos están tomando el pelo, muchachos. Bueno, pero perdón, José Luis. Por un lado le pedimos a los funcionarios que se bajen el sueldo que seguramente no representa ni siquiera el 10%. Si se junta eso, más ese 10%, más otro poquito más que se pueda sacar de otro lado, digo, todo suma, ¿no? O no. Y a mí me preocupa, hay algo que no me queda claro. José Luis, hay algo que no me queda claro. Bueno, eso es cierto. Estamos en una emergencia. Pero perdón, perdón. Usted soluciona el problema con esto. Está hablando del 10%. Perdón, pero a lo que voy. En el mejor de los casos. Sí. Hay algo que vos decías recién que para ir arrendando me queda claro. Las provincias muchas tienen plata por lo que se ha determinado ya en estos últimos cuatro años de que puedan recibir la recaudación general, la coparticipación hacia ellas. Una montaña. Ahora, ¿por qué? Quiero que me lo expliques cortito para que lo entendamos todos porque es una idea que mucha gente tiene. Pero muy sencillo, ¿eh? Esto es como si tuviese una clase casi para primaria. Te lo pido, por favor. ¿Por qué? Todos pensamos o la gran mayoría que los bancos tienen muchísima plata, muchísimos pesos, sobre todo mucha liquidez y nunca pierden absolutamente nada. A ver si me lo explicas sencillo. ¿Por qué el banco en este momento, cuando podría ser un factor de ayuda, de reactivación económica, de financiar, a la PYME, aquel que el día de mañana cuando se empiece a levantar esto quiere comprar el auto? A los consumidores, 43% de interés. Al sistema automotriz y todas las cosas que también generan muchos empleos para la familia, no liberan nada. ¿Qué le debe el Estado a los bancos, sobre todo a los privados? ¿Qué pasa con eso? Que nadie se le anima a eso. Me parece que estamos equivocando el lugar a donde apuntar a los cañones. Acá, estos desastres económicos que se darman, olvidate la pandemia si querés. Argentina es un país que vive de crisis en crisis económica. Las crisis económicas, los bancos no tienen un corno que ver, nada que ver. Las crisis económicas argentinas están 100% explicadas como consecuencia de un Estado que siempre gasta más de lo que recauda. Siempre. Como consecuencia de que siempre el Estado gasta más de lo que recauda, a pesar de que revienta al comerciante, al industrial, al autónomo, al empleado de impuestos, porque nos demuelen impuestos que están en plan. Y a pesar de eso, el Estado gasta mucho más de lo mucho que recauda. Como consecuencia de lo cual, a la larga siempre tenemos una crisis. Si el déficit lo financiaste con emisión, volaron los precios. Si el déficit lo financiaste con deuda, terminábamos y volteando la deuda como estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, en las crisis económicas argentinas, los bancos no tienen nada que ver. Dos, los bancos, no hay que olvidarse muchachos, por más bronca que nos den con ese aspecto de garta que tiene el banquero, tienen los depósitos de la gente. Así que por más que no te guste el banquero, y a mí no me gusta el banquero como concepto, los banqueros tienen adentro de su banco, los depósitos de la pobre gente que, con mucho esfuerzo, ahorró de su platita y la ha puesto ahí. Así que cuando queremos cagar a los bancos, cuidado que está la plata de la gente ahí. Gracias, José Luis. Ha sido claro. Me gusta escucharte. Gracias por el tiempo y te deseo que también tengas buenas tardes. Y ojalá, ojalá el presidente te llame también para ver esta imagen es necesaria para los que piensan distinto también. Un abrazo en orden.